Así que estos 45 minutos que vamos a estar aquí esperamos gozarnos de una manera muy especial con esta palabra que vamos a compartir con ustedes, lo tienen todos Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Que preciosa palabras de ánimo para los discípulos y para cada uno de nosotros que nos enseña este pasaje Mire, cree usted que los discípulos tenían razones suficientes para estar turbados sus corazones en ese momento Habría razones o simplemente el Señor les dijo esas palabras simplemente porque se le vinieron a la mente Y le dijo no se turbe vuestro corazón o es que había motivos, razones suficientes para que el Señor digamos Le dijera a los discípulos que no se turbara el corazón de ellos Si usted va conmigo al capítulo 13 del libro de San Juan Usted se va a dar cuenta que en ese capítulo el Señor se sentó con los discípulos ¿A qué? A tomar la cena Y luego que hizo el Señor Jesús ¿Verdad? Le lavó los pies A los discípulos ¿Y qué sucedió allí en esa cena? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? ¿Verdad? El Señor Estando ahí sentado con ellos Le dijo uno de vosotros ¿Me va a qué? Entregar El problema es que el Señor no les había dicho quién era Y todos los discípulos quizás se quedaron mirando y dijeron ¿Quién será? Seré yo Será él Seré el otro ¿Quién será? Entonces habría razones para ellos estar preocupados, turbados Así que a lo mejor había razones para que ellos estuviesen ¿Verdad? Estaban turbados Y luego de eso el Señor les da un nuevo mandamiento Que se amaran los unos a los otros Pero eso no era todo Jesús anuncia también ¿Verdad? De que alguien de ellos mismos le iba a negar O sea Entonces Como que las noticias que el Señor estaba dando Eran noticias que preocupaban a los discípulos Entonces imagínese Que quizás Ninguno de ellos O Pedro que era el que lo iba a negar Todavía no sabía Pero el Señor si sabía de que Pedro lo iba a negar Así que ellos quizás estaban preocupados Gloria al Señor Jesús Así que Había razones Suficientes Para que ellos Quizás estuvieran preocupados Y por esa razón El Señor le dice No se turbe Vuestro corazón Porque todo esto Era razón suficiente Para que los discípulos Se preocuparan Sin embargo Jesús Tiene estas palabras ¿Verdad? De consuelo para ellos Y de ánimo para ellos Y le dice No se turbe vuestro corazón No estén miedosos ¿Verdad? No estén confundidos Porque el Señor sabía Exactamente Cómo los discípulos Se sentían en ese momento Con las palabras Que el Señor les estaba diciendo Y no solamente eso Sino que también el Señor le dice Ya no voy a estar con ustedes Imagínese Que el Señor le dice Uno de ustedes me va a entregar Uno también de aquí De ustedes me va a negar Bueno todos lo negaron a Jesús Porque todos se salieron ¿Qué? Corriendo Dispersos Cuando Apresaron a Jesús Cuando agarraron a Jesús Todos los discípulos se fueron El único que estaba ahí De lejitos ¿Quién era? Pedro ¿Verdad? Que más tarde lo negó Así que Pero el Señor le dice Bueno ya no voy a estar Con ustedes Yo me voy a ir Entonces imagínese usted Cómo se sentirían Los discípulos Gloria al Señor Que les diga El maestro Con quien ellos Habían andado Tres años O tres años y medio Gloria al Señor Con quien habían Comido juntos Gloria al Señor Con quien habían dormido Quizás cerca Uno al otro Gloria al Señor Con aquel que les enseñaba Todos los días Y les daba ánimo Y les resolvía los problemas Que les diga Me voy Así que había razones Suficientes Para que los discípulos Estuvieran turbados Así que Jesús Nunca Dijo Que íbamos A tener una vida Sin problemas Pero que si podíamos Tener un corazón Tranquilo Confiando En Él Entendamos esto Jesús Nunca dijo Que usted y yo No íbamos a tener problemas Porque Él mismo Dice en su palabra En el mundo Tendréis que Aflicciones Así que Todos nosotros Tenemos que entender Gloria al Señor Que tarde o temprano Vendrá algo A nuestras vidas Que tarde Que temprano Vendrá aflicción A nuestras vidas Pero lo que el Señor Les dice Aleluya No se turben Cree en mí Cree en Dios Allí está el secreto Entonces Lo más importante Es poner nuestra fe ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo Por eso hoy Quiero hablarles Sobre el tema Cómo mantener nuestra fe Sin turbar Nuestro corazón Cómo nosotros Podemos mantener Nuestra fe Gloria al Señor Sin turbarnos Porque sabe que Cuando nosotros Digamos Nos turbamos Nosotros Verdad Nos desesperamos Cuando nosotros Tenemos miedo Vamos a cometer Muchos errores Pero cuando nosotros Lo mantenemos Tranquilos Confiados En el Señor Gloria a Jesús De que Él es nuestro Dios Y que Él nos va a ayudar Y que Él está De nuestro lado Entonces usted y yo Vamos a poder Estar más tranquilos Entonces Jesús No dijo Me alegro Que estén Preocupados Por las cosas Que le dije O porque me voy A ir de ustedes Me alegro Que ustedes Estén preocupados Por eso Eso quiere decir Que ustedes Me aman a mí No, no El Señor No dijo Esas cosas Lo que el Señor Le estaba diciendo A los discípulos Es no se turbe Vuestro corazón Alabado sea el Señor Yo me voy Pero regreso ¿Sabe cuál es lo precioso De Dios? Que Dios No se estaba despidiendo Para siempre De los discípulos Y tampoco Gloria al Señor Nosotros podemos decir Verdad De que Dios O Cristo Vino a esta tierra Y ya nunca más Va a venir Gloria al Señor No, no Lo que nosotros Debemos de entender Es que Él No se despidió Para siempre Un día El Señor Vendrá Por la iglesia Que Él Ha lavado Y comprado Con la sangre Preciosa Del Cordero De Dios Pero aún así El Señor Le dice a los discípulos No se turben Y lo que les dice Es cree en Dios Cree también Bien en mí Así que en lugar De entristecerse Aleluya O de entristecer Un corazón Jesús Quiere Un corazón Tranquilo Aleluya A pesar de todas Las circunstancias A pesar de todas Las cosas Que estén pasando Alrededor de nosotros El corazón Debe de estar Tranquilo Aleluya Confiado En el Señor De que Él Tiene el control De todas Las cosas Así que Este fue Un maravilloso Aleluya Consejo Que el Señor Le da A los discípulos Y es el mismo Consejo Que el Señor Nos da A cada uno De nosotros Es lo mismo Que el Señor Los está diciendo En estos tiempos No se turbe Vuestro corazón Cree En Dios Crean en Dios Creamos en Dios Entonces Las razones Para Calmar A un corazón Turbado Era una Promesa Que el Señor Le da A los discípulos En la casa De mi Padre Muchas Moradas Hay O sea El Señor No simplemente Le dice Cálmense Tranquilicen Sino que Les da Las razones Por las cuales Aleluya Deben de estar Tranquilos Gloria al Señor Es que hay Una morada Aleluya Para todos Aquellos Gloria a señores Que confían En el Señor Jesucristo Como Señor Y Salvador Y creen En Él Alabado Sea el nombre Del Señor Jesús Así que Jesús Habló Con absoluta Confianza Sobre el cielo Diciendo En la casa En la casa En la casa De mi Padre Muchas Moradas Hay Jesús No se Preguntaba Por la vida Después de la muerte Si no De que hay un Cielo Para todos aquellos Que confían En el Señor Jesús Así que A través De este pasaje Jesús Le habla A sus discípulos Con palabras De esperanza Para que ellos Se mantuvieran Tranquilos Durante todas Las cosas Que habían Escuchado Y las cosas Que vendrían Mira lo que Los discípulos Habían Escuchado No era nada A las cosas Que vendrían Para ellos Imagínese Los discípulos Están allá Cuando llegan Todos los soldados Y de repente Apresan A Jesús Usted cree Que el corazón De ellos No estaba Turbado Usted cree Que ellos Estaban Verdad Celebrando Para nada Ellos estaban Aleluya Turbados Preocupados Porque digamos Estaban Llevando Al maestro De esa manera Porque digamos Fueron Y lo tomaron De la manera Que lo habían Tomado Como que si hubiera Sido un criminal O un ladrón Entonces Los discípulos Deberían De haber Estado Preocupados Turbados Así que Estas palabras De esperanza En este pasaje Eran necesarias Para ellos Y también Para nosotros Hoy En Villa Iglesia Iglesia del Señor Hay una esperanza Y la esperanza Es que en la casa De mi padre Muchas moradas Hay Alabado sea El nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Y esa debe De ser la meta Gloria al Señor Las moradas De nuestro Padre Celestial La meta De cada creyente Es Poder estar Con el Señor Esa debe De ser La meta De cada uno De nosotros Así que Lo que usted Y yo Debemos de entender Es que en el caminar De la vida cristiana Aparecen cosas Que quieren Turbar Nuestro corazón Para Afectar Nuestro caminar Y nuestra relación Con Dios En todo El caminar De nuestra vida Cristiana Aparecerán Momentos Gloria al Señor Que van a querer Venir a turbar Nuestro corazón Nuestra mente ¿Para qué? Para perturbar El caminar De nosotros Día a día En la vida Cristiana Pero nosotros Tenemos que entender Gloria al Señor Que todo lo que viene A nuestras vidas Tiene un propósito De Dios Algunas No todas Pero hay cosas Gloria al Señor Que quizás son provocadas Por nosotros mismos Por las cosas Que nosotros Hacemos O hemos dejado De hacer Por ejemplo Una crisis espiritual Son consecuencias De apartarnos Descuidarnos De las cosas Del Señor Un enfriamiento Espiritual Gloria al Señor Son consecuencias De que De que no buscamos Al Señor Por eso es que yo creo En mi corazón Lo creo Con todo mi corazón Que este tiempo Es un tiempo Que Dios Escogió Para que nosotros Como iglesia Le busquemos De todo corazón Así que Los discípulos Estaban a punto De experimentar Momentos De turbación En sus vidas Por lo que Iban a ver Y lo que Iban a hacer Con el maestro De ellos Así que A pesar De las circunstancias Difíciles Que los discípulos Estaban a punto De enfrentar Jesús Los prepara Con estas palabras No se turbe Vuestro corazón O sea Era Jesús Preparando A los suyos Y es lo mismo Que el Señor Está haciendo Con nosotros A través de esta palabra Preparando Nuestro corazón Gloria al Señor Y diciéndoles No se turbe Vuestro corazón Gloria al Señor Venga lo que venga Pase lo que pase Gloria al Señor No se turbe Vuestro corazón Creé en Dios Y creé también En Jesús Esa debe de ser Las palabras De consuelo Para cada uno De nosotros Ahora Todo esto Se requiere fe Jesús Nos dice hoy Que aunque podamos Vivir En tiempos De turbulencia No debemos Tener un corazón Atribulado Atemorizado Sino un corazón Tranquilo Confiando en el Señor Jesús Entonces ¿Por qué Digamos Jesús Le dice esta palabra A los discípulos? Mire yo me imagino Que desde el momento Que Jesús Se sentó a la mesa Con ellos Y desde el momento Que le dijo Uno de ustedes Me entrega Otro me va a traicionar Gloria al Señor Me va a negar Yo me imagino Que el Señor Desde ese momento Se dio cuenta Que el rostro De los discípulos Había cambiado Gloria al Señor Jesús Porque Habían once Que amaban A Jesús Y uno El que No le interesaba Nada de Jesús Pero todos los once Se han de ver Preocupados Y va a decir ¿Cómo es esto? Si nosotros lo amamos Si lo que queremos Es estar con él Y nos está diciendo Que nosotros Lo vamos a traicionar De que nosotros Lo vamos a negar Gloria al Señor Jesús Así que Jesús Conociendo el corazón De ellos Cómo se sentía Es cuando Él les dice No se turbe Vuestro corazón Así que Jesús Sabía El estado emocional Que ellos Aleluya Estaban Viviendo Y el que Iban a vivir Por eso les declara Estas palabras Ahora pasemos Al otro punto Que el Señor Les dice Cree en Dios Cree también En mí Mire Decirle a alguien No se aflijan No se preocupen No se turben Eso es fácil Eso es fácil De decirlo Pero para la otra Persona Los va a decir ¿Y tú qué sabes Cómo yo estoy? Así que Jesús No simplemente Les dijo A ellos Sino que Les dice Crean en Dios Porque el secreto Aleluya Para que el corazón De ustedes Esté tranquilo Apacible Aleluya Es que crean En Dios Y crean También en mí Ahí está el secreto Porque el único Que tiene la respuesta Para todas las cosas Es Dios Así que Jesús Lo que les está diciendo Pongan la fe En Dios Y en mí También Porque la fe Es lo que Ha sostenido A través de los siglos Al creyente Y a la iglesia Del Señor A través de los siglos Gloria al Señor La fe La que ha sostenido Aleluya Al creyente En los momentos De tribulación En los momentos Difíciles De la vida Gloria al Señor Ha sido la fe Que los ha mantenido Alabado sea el Señor Porque creemos Gloria al Señor Que no estamos solos Gloria al Señor Creemos que el Señor Está con nosotros Gloria al Señor Creemos que Dios Nos va a guardar Creemos que Dios Nos va a cuidar Creemos Aleluya Que Dios Está en control De todas las cosas Por eso Estamos todavía aquí Aleluya En este lugar Adorando al Rey De Reyes Y Señor De señores Aleluya Así que en la Biblia Hay miles de promesas Que si las creemos Serán soporte Para nuestras etapas Difíciles de nuestras vidas Hay miles de promesas Que si nosotros las creemos Y las hacemos nuestra Van a ser de bendición Para nosotros ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque es una promesa De Dios Lo que Jesús Nos está diciendo Es que En tiempos difíciles Debemos Conservar Nuestra fe Creyendo Creyendo En Dios La fe Es uno de los temas Más importantes En la vida cristiana Pero La pregunta Que nosotros Debemos hacerlos Es ¿Qué tan sólida Es Mi fe En Dios? ¿Qué tan sólida Es mi fe? ¿Cómo está Mi fe Con Dios? ¿Puedo Digamos Seguir Confiando En Dios Cuando todas Las cosas Están Aleluya Patas arriba Cuando todas Las cosas Se miran Difíciles Para nuestras vidas Todavía Puedo Seguir Confiando En el Señor Todavía Puedo Poner Mi fe En Dios Debe De ser Así Para todos Los creyentes Así que En este Estudio Aleluya Que Estamos Teniendo Tenemos Que entender Que La fe Aleluya Tiene Un papel Importante En nuestras Vidas Anote Esto ¿Qué es Fe Y para Qué Sirve ¿Qué Es Fe Y para Qué Sirve La fe La Biblia Define La fe Como La certeza De lo Que No Se Ve Y Nos Ayuda A Entender Para Que Podamos Alcanzar Lo Que No Vemos La fe La certeza Aleluya Aleluya De Aquellas Cosas Que Usted Y Yo Todavía No Las Hemos Visto Ni Las Hemos Palpado Ni Las Hemos Tocado Pero Que Tenemos La Certeza De Que Si Están Ahí Porque Fe Fe No Es Que Usted Tenga Algo En sus Manos Y Diga Mira Que Fe Tengo Lo Estoy Mirando Ya Lo Tengo Aquí Esa No Es Fe Fe Es Que Todavía No Haya Llegado Aquello Que Usted Está Esperando Pero Sabe Que Llegará Fe Es Aleluya Estar Aquí En Esta Tierra Aleluya Con Tantas Dificultades Con Tantos Virus Gloria Señor Pero Sabemos Que Un Día El Señor Va Aparecer Aleluya Por La Iglesia Ese Fe Porque No Hemos Visto Al Señor Aleluya No Hemos Visto Aleluya Ni Siquiera Los Disípulos Gloria Señor Pero Sabemos Que Él Vendrá Porque Lo Ha Dicho En Su Palabra Porque Sabemos Porque La Palabra No Miente Aleluya Porque Dios Lo Que Dice Lo Cumple Aleluya Porque Lo Que Él Ha Dicho Él Lo Hará Alabado Sea El Nombre Del Señor Así Que Que Fe Y Para Que Sirve La Fe Es La Certeza De Lo Que Se De Lo Que Recibimos Algo Que Aún No Tenemos Nuestra Fe Está Basada En La Certeza De Que Dios Hará Lo Que Esperamos Aún En Un Tiempo Que Usted Ni Yo Sabemos Entonces No Pedimos A Lo Loco Aleluya Por eso Es Que Nosotros Necesitamos Fe Para Pedir Como Conviene Necesitamos Sabiduría Para Pedir Como Conviene Aleluya Así Que Cuando Nosotros Le Pedimos Al Señor No Le Pedimos Verdad A Ver Si Sale No Pedimos A Lo Loco Como Un Niño Como Un Niño Malcriado Que Solamente Pide Las Cosas Por Satisfacer No No Usted Yo Tenemos Que Tener Sabiduría Para Pedir Lo Que Verdad Necesitamos Si Realmente Lo Necesitamos Y Por eso Es que Dios A veces No Contesta Verdad Ciertas Cosas Porque Señor Dice No La Necesitas Así Que La Fe Es La Respuesta A Un Dios Real Que Se Nos Revela De Diversas Formas Porque Anhela Aleluya Que Le Conozcamos A Él Es A Través De La Fe Que Usted Y Yo Los Podemos Acercar A Dios Déjeme Orar Por La Ofrenda Padre Le Damos Gracias Dios En Esta Preciosa Hora Dios Señor Le Damos Gracias Por Una Oportunidad Más Que Nos Da Dios De Estar Aquí En Su Casa Pedimos Dios Que Usted Se Glorifique Y Dios Bendiga Esta Ofrenda Dios En El Nombre De Cristo Jesús Es Una Entonces Fe Es Creer En lo Que 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 Se Ve Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Dice Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve O sea Si usted Ya lo Vido Y Dice Yo Tengo Fe Porque Ya Lo Tengo Aquí Ya Lo Vide Esa No Es Fe Porque Ya Lo Obtuvo Entonces No Hace Falta Fe Para Creer En Lo Que Se Puede Ver Y Sentir Como A Dios No Lo Podemos Ver Necesitamos Fe Para Creer En Él Y En Lo Que Él Puede Hacer Con Nosotros Para Eso Se Necesita Fe Para Creer En Un Dios Que Usted Yo No Hemos Visto Pero Sabe Cuál Es Lo Más Precioso Que No Lo Hemos Visto Cara A Cara Pero Lo Hemos Sentido O sea No Hemos Visto Al Dios Ni A Una Imagen Gloria al Señor Pero Hemos Visto Las Caricias Dentro De Nosotros Hemos Sentido Gloria al Señor Cuando Aleluya Por La Presencia De Él En Nuestras Vidas Nos Ha Sacado Lágrimas Gloria al Señor Y Hemos Sentido Aleluya Aquella Cosa Tan Preciosa Gloriosa En Nuestras Vidas Gloria Al Señor Aleluya No Lo Hemos Visto Pero Lo Sentimos Aleluya No Lo Hemos Visto Ahora Pero Sabemos Que Un Día Le Veremos Tal Como Él Es Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Alabado Sea Dios Así Que La Fe Es O La Fe Se Nutre De Nuestra Comunión Con La Palabra De Dios Mire Hermano Por eso Es que Es Importante Que Usted Yo Tengamos Comunión Con Dios A Través De Su Palabra A Través De La Oración A Través De La Intimidad Con Dios Es La Manera En Que Nuestra Fe Se Nutre ¿Verdad? Es Como Nuestros Cuerpos Se Nutren ¿Con Que? Con El Alimento Pues Este Es El Alimento Que Nutre Nuestra Fe Y Es Tan Necesario Que Usted Y yo No Podemos Descuidarla No No Podemos Echarla Por Allá Y Que Se Quede Ahí Polvosa Gloria al Señor No Esta Palabra Gloria Señor Es La Que Me Nutre Gloria Es 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 Que Me Guía Por Eso El Salmista Dice Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Así Que La Fe Se Nutre De Nuestra Comunión Con Dios Y Con Su Palabra Por Que Razón Porque El Apóstol Pablo Declara Estas Palabras Y Dice Así Que La Fe Es Por El Oír Por La Palabra De Dios La Fe De Ustedes Tiene Que Nutrirse Gloria al Señor Hoy Con Lo Que Ustedes Están Escuchando Mi Fe Aleluya Se Tiene Que Aleluya Fortalecer Con Lo Que Yo Estoy Aleluya Estudiando Gloria Señor Porque Es A Través Del Oír La Palabra Del Señor Que Mi Fe Crecerá Y Mi Corazón No Se Turbará En Momentos Difíciles Porque Conozco La Palabra Conozco Las Promesas Gloria a Dios Así Que Cuando Oímos La Palabra Nos Fortalecemos Porque Conocemos La Clase De Dios Que Tenemos Y En El Cual Podemos Confiar Mire Nadie Puede Conocer A Un Dios Poderoso Si No Sabe De La Biblia Nadie Puede Conocer Digamos De Aquel Dios Que Se Hace Presente En Los Peores Momentos Si No Conocemos La Palabra Del Señor Cómo Podemos Decir Verdad Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Si No Conocemos La Palabra Cómo Podemos Decir Como El Siervo Brama Por Las Corrientes De Las Aguas Así Clama Por Tío Dios El Alma Mía Si No Conocemos La Palabra Del Señor Aleluya Cómo Nosotros Podemos Decir Jehová Mi Pastor Y Nada Me Faltará Cómo Podemos Decir Este Pobre Clamó Y Le Oyó Jehová Cómo Podemos Decir Aunque Ande En Valle De Sombra Y De Muerte Aleluya No Temeré Mal Alguna Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Alabado El Señor Cómo Podemos Decir Lo Gloria Señor Conociendo La Palabra De Dios Entonces Al Contrario Si no Leemos Su Palabra Será Imposible Aprender Acerca De Él Y Por Consiguiente No Podemos Creer En Lo Que Él Es Y Hace Número Dos Dije Que La Fe Es Creer En Lo Que No Se Ve Y Número Dos La Fe Sirve Para Salvación Es A Través De La Fe Que Usted Y Yo Hemos Sido Salvos Si Vamos A Marcos 16 16 Dice El Que Creyere Verdad El Que Creyere El Que Tiene Fe Y Fuere Bautizado Será Salvo Mas El Que No Creyere Será Condenado Entonces Es Indispensable Creer En Jesús En Su Sacrificio En Que Somos Pecadores Y Necesitamos Ser Limpiados En Que Él Nos Salva Por Medio De Su Palabra Si Creemos En Él Así Que La Biblia Nos Enseña Que La Fe Sirve Para Que Para Salvación Número Tres La Fe Sirve Para Agradar A Dios O sea Hermano Si La Fe Digamos O Sin Fe Es Imposible Agradar A Agradar A Hebreos 11 6 Dice Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Así Que La Fe Sirve Para Que Para Salvación Y Sirve Para Agradar A Dios Es Imposible Que Usted Yo Los Acerquemos Al Señor Y No Le Verá Y No Tengamos Fe Y Queramos Que Él Se Agrade Nosotros Así Que La Única Manera Digamos De Acercarnos A Dios Y Que Él Se Agrade Nosotros Es Que Usted Yo Digamos Tengamos Fe En Dios Fe En Dios Entonces Creer En Dios Y Confiar Plenamente En Él Es Algo Que Alegra Su Corazón Mire Usted Cree Que Dios Digamos No Se Alegra Cuando Mira A Sus Hijos En El Frente De Batalla Aleluya Pero Que Dicen Yo Todavía Sigo Creyendo En Dios Usted Cree Que Dios Aleluya No Se Pone Alegre Contento Alabado Se El Señor Que Cuando El Creyente Se Acerca A Dios Y Le Dice Señor Aunque Esté Pasando Por Todo Lo Que Estoy Pasando Yo Sé Que Tú Eres Real Así Que Eso Es Lo Número Cuatro La fe Sirve Para Recibir Un Milagro La fe Sirve Para Recibir Un Milagro Si vamos Al capítulo Ocho De Lucas Versículo 48 Jesús Le Dice Estas Palabras Aleluya A Aquella Mujer Y Él Le Dijo Hija Tu Fe Te Ha Que Salvado Fe En Paz O sea Aquí Se Está Produciendo Digamos Que Un Milagro Pero Fíjese Cuando El Señor Sanaba A Alguien O sea Él No Le Daba Tanta Importancia Al Milagro O A Lo Que Ella Había Recibido Sino A La Fe Que Tenía La Persona Con Que Se Había A Cercado A Jesús Porque Para Jesús Lo Más Importante Aleluya Es La Fe Y Por eso Es que Le Dice Hija Tu Fe Te Ha Salvado Vete En Paz En Este Pasaje Del Evangelio De Lucas Que Hemos Leído Encontramos La Historia Muy Conmovedora De Una Mujer Que Había Padecido Por Cuánto Tiempo Por Mucho De Una Grave Enfermedad Mire A Lo Que Más Se Le Da Resalte Hoy En Dilla Es Al Milagro Y No A La Fe De La Persona Que Recibió El Milagro Y Se Le Da Más Resalte Al Milagro Que Al Que Produjo El Milagro Por Eso Es Nosotros No Podemos Perder De Perspectiva Quien Es El Que Hace Las Cosas Porque El Que Hace Posible Un Milagro No Es El Predicador El Que Hace Posible Que Alguien Reciba Algo No Es El Predicador El Que Hace Posible Que Alguien Reciba El Espíritu Santo No Es El Predicador Es El Dios Del Cielo Gloria al Señor Que Ha Dado Aleluya Esa Bendición Ese Privilegio Aleluya Aquella Persona Por El Corazón De Ella O De Él Eso Es Lo Que Dios Hace Entonces Que Fue Lo Que Su Su Confianza En Que Jesús La Podía Sanar La Llevó A Tomar La Decisión De Agarrar Fuerzas De Donde Quizás No Tenía Para Acercarse A Él Para Ser Sana Y Al Ver Su Fe Jesús Le Dijo Está Sana Vete En Paz Así Que En El Evangelio De Mateo Capítulo 13 58 Aparece Una Aleluya Actitud Radical Opuesta A la De Esta Mujer La Incredibilidad Por Causa De La Incredulidad Jesús No Hizo Muchos Milagros En Nazaret Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Y Recibir El Milagro Mire Se Acuerda De Aquella Historia De Aquellos Cuatro Hombres Que Llevaron A Un Paralítico Y Lo Pusieron Ver En La Camilla Lo Llevaron Donde Estaba Jesús O Intentaron Llevarlo Pero No Pudieron A Causa De La Multitud Pero Entonces Ellos Se Las Ingeniaron Y Yo No Sé Cómo Ni Me Pregunte Pero Se Subieron Arriba Tampoco Me Pregunte Cómo Fue Que Hicieron Ese Agujero Y No Se Dieron Cuenta Lo Que Estaban Adentro Para Verdad Mandarlos A Bajar Ahí El Caso Es Que Abrieron El Agujero Bajaron Al Paralítico Y Qué Fue Lo Que Le Dijo Jesús Sabe Cuál Fue El Resalte Ahí La Fe De Ellos Porque Se Necesita Fe Para Recibir Se Necesita Fe Para Obtener Se Necesita Fe Aleluya Para Creer En Dios Y En Lo Que Él Quiere Hacer Con Nosotros Por Eso Mateo 13 51 Dice Y No Hizo Allí Muchos Milagros A Causa De La Incredulidad De Ellos Porque No Los Hizo Porque No Creían Simplemente Por Eso Número Dos ¿Cómo Puedo Saber Si Mi Fe Está Fallando Ponga Atención A Esto ¿Cómo Usted Y Yo Podemos Saber Si Nuestra Fe Está Fallando Si Nuestra Fe Está Débil Cuando Confiamos Más En El Hombre Antes Que En Dios Nuestra Fe Está Fallando O O sea Si usted Pone La Confianza En Alguien De Aquí De La Tierra Entonces Su Fe Está Fallando Para Con Dios Porque El Que Merece Que Usted Y Yo Depositemos La Fe En Él Es Dios Y No Que Dios No Va A Usar Aleluya A Personas Aquí Gloria al Señor Para Ayudarlos Si Dios Lo Va A hacer Gloria al Señor Pero Todo Lo Que Se Hace Es Porque Dios Lo Ha Puesto En El Corazón O sea Todo Lo Que Sucede Es Porque Dios Lo Puso En El Corazón De Alguien Y Fue El Producto Aleluya De La Misericordia De Dios O sea Que Cuando Usted Recibe Algo De Alguien Y Usted Está Pasando Por Una Necesidad Tan Grande Tan Tremenda Verdad Y Usted Dice Justo A Tiempo Este Hombre Llegó O Esta Mujer Y Me Bendijo Usted No Sabe Que Es Lo Que Hay Detrás De Eso Detrás De Eso Está Dios Por Eso Que Cuando Dios Ponga En El Corazón Suyo De Hacer Algo No Se Lo Quede Hágalo Porque Quien Está Detrás De Ese Sentir Es Dios Cuando El Señor Le ponga En Su Corazón De Hacer Algo Por Alguien Hágalo Gloria al Señor Porque En Ese Momento Dios Le Está Quitando Prestado Pero Dios Se Lo Va A Volver A Pagar Sabía Que Que Eso Es Así Que Si Uno Bendice A Alguien Dios Lo Bendice Por Otro Lado Y Lo Bendice Mucho Más Ahora No me vaya Malentender Y Decir Ya El Pastor Está Hablando Para Que Traigamos No 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 Estoy Hablando Que Si Dios Le pone En El Corazón Allá Fuera Ayudar A Alguien Hágalo No 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 Mire Hay cosas Que le tocan El corazón A uno Yo tengo Buena Comunicación Con el Supervisor Del Salvador Y sé La condición Del País Y ahora En esta Situación De la Pandemia Y resulta Que Encuentro Un video En su En su Página Y ese Video Me Conmovió Me Conmovió De Cómo Ellos Estaban Haciendo Un tremendo Trabajo En la Necesidad Que Están Andan Por los Municipios Así le llaman Allá Municipios Los Cantones Por Llevando Alimentos Poquito De Alimento A Las Familias Necesitadas En la Mera Pandemia Y ese Mismo Momento Que yo Vi Del Video Me Quebrente Y yo Dije Si esta Gente Que no Tiene Y puede Hacerlo Cuanto Más Nosotros No lo Podemos Hacer Y me Fue Al Banco Nada más Que no Le he Dicho A los Consejeros Pero El Dinero Ya se Fue Así Que no Y Le Hablé Y Le Dije Ahí Le Va Y Se Mandaron 1800 Dólares Ese Mismo Día Fue Sacó El Dinero Se Fueron A Comprar Todo Lo Que Necesitaban Comprar Con Mil Dólares Que era Lo Destinado Para Eso Y Se Fueron A Repartirlo Y Mandaron Ahí Las Pruebas De Todo Yo No Se La Estaba Pidiendo Pero Eso Es Honestidad También Porque Eso Lo Pone ¿Quién? Dios Entonces ¿Cómo Puedo Saber Si Mi Fe Está Fallando Cuando Yo Pongo Mi Confianza Mi Mirada En Dios Y No En Los Hombres Jeremías Dice 17 5 Así Ha Dicho Jehová Maldito El Varón Que Confía En El Hombre Y Pone Carne Por Su Brazo Y Su Corazón Se Aparta De Jehová ¿Sabe Que Es Lo El Corazón Se Aparta De Dios Ahora Yo no estoy Diciendo que usted no pueda confiar en alguien Lo que estoy diciendo es que no deposite su confianza en él Más que en Dios Claro que si uno tiene amistades tiene amigos tiene verdad que confiamos les confiamos ciertas cosas a ellos pero pero estoy hablando de confiar de que el único que sostiene nuestras vidas y nos provee a nosotros se llama Jehová de los ejércitos Así que este versículo de Jeremías este es un versículo muy conocido entre los cristianos pero a veces Es de lo que menos a veces nosotros obedecemos porque a veces ponemos más la confianza en otras cosas que en el mismo Dios Entonces hay muchos que ponen su esperanza en alguna persona con mucho poder con mucho conocimiento ¿Verdad? Ya sea porque es político o porque tiene dinero Pero nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor Que bueno por los políticos pero que no son corruptos Que bueno por los que tienen mucho dinero pero que no son ambiciosos Que bueno por aquellos que saben mucho y tienen mucho conocimiento pero no son orgullosos que pueden compartir con otros Pero que bueno es depositar nuestra fe en el Señor Entonces usted y yo debemos tener presente que esto Aleluya No los garantiza nada Cuando usted y yo ponemos verdad y depositamos la confianza y la esperanza en alguien más Pero cuando lo hacemos en Dios tenemos la garantía de que Dios si lo puede hacer Dios si que que debemos hacer confiar en el Señor Por eso es que Salomón Por eso es que Salomón declara estas palabras tan sabias y poderosas Dice fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócele en todos tus caminos No en unos cuantos En todos tus caminos Y el hará El responderá El te ayudará Así que Dios nos manda a confiar en el A creer en el Y ya para cerrar Quiero decirles Con este pasaje concluir Que depender de nosotros mismos No nos llevará a ningún lado Creer Que somos muy capaces Y que no necesitamos De él Es un camino que nos lleva A muchos fracasos Pero cuando usted y yo entendemos Que si depositamos Nuestra confianza en el Señor Él hará Entonces habrá Éxito en nuestras vidas La fe Sirve para muchas cosas El creer en Dios Nos garantiza a nosotros Que Dios siempre estará ahí Para sostenerlos ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dígame usted Mariana nos visita Por si fuera a ver Ahí está acá Mariana Pereira ¿Por qué no nos ponemos de pie? Puedes Y no nos ponemos No nos ponemos Y no nos ponemos Entonces Ya No os ponemos